En Toluca, Estado de México y en la Unión Americana con mi hermanito Oscar Dorantes El día de hoy lo vamos a tocar para todos ustedes este tema de estreno El tema se llama, me gustan, me gustan casadas, dice Juro que lo intento, por más que quiera yo no puedo Si una mujer me quita el sueño, en diablo me convierto Y más si esta mujer ya tiene dueño Y esto va para mi amigo Oscar Calíbula Juro que lo intento, por más que quiera yo no puedo Si una mujer me quita el sueño, en diablo me convierto Y más si esta mujer ya tiene dueño Me gustan casadas, no me importa nada Cuando una mujer se acerca, se enciende el botón de alerta Me gustan casadas, no me importa nada Si tiene más de cuarenta, no importa no llevo la cuenta De pronto la tengo arriba del coche Hoy voy a vivir las mil y una noche No hagamos reproches, hagamos derroches Ahorita solito que nadie nos oye Oye, ahora que no está tu marido aquí Ahora en verdad lo vas a sentir Quiero repetir, hagamos un clic Te juro esta noche no vas a dormir Porque a mí Me gustan casadas, no me importa nada Cuando una mujer se acerca, se enciende el botón de alerta Me gustan casadas, no me importa nada Si tiene más de cuarenta, no importa no llevo la cuenta Y así la toma mi carnalito Adrián Fusón en la guitarra Quiero que seas mía Pero ella está con otro Me estoy volviendo loco Me voy acercando de a poco Oye, ahora que no está tu marido aquí Ahora en verdad lo vas a sentir Quiero repetir, hagamos un clic Te juro esta noche no vas a dormir Porque a mí Me gustan casadas, no me importa nada Cuando una mujer se acerca, se enciende el botón de alerta Me gustan casadas, no me importa nada Si tiene más de cuarenta, no importa no llevo la cuenta Para mi amiga, Marta Romero Hasta el Estado de México Me gustan casadas, no me importa nada Me gustan casadas, no me importa nada Cuando una mujer se acerca, se enciende el botón de alerta Me gustan casadas, no me importa nada Si tiene más de cuarenta, no importa no llevo la cuenta Y ya se va el tema de estreno Me gustan casadas Allá en YouTube Con mi amigo Oscar Dorante Hasta ahí quedó señores este tema de Me gustan casadas ¡Gracias!